¡Muy buenas noches, señoras y señores! Bienvenidos a Volver Pregunta, el programa de preguntas y respuestas referidos al cine nacional de la televisión que con tanto éxito viene difundiendo desde hace 16 años ya el canal Volver. La semana pasada teníamos 13 participantes. Tenemos uno menos hoy. Porque entre los dos participantes que obtuvieron menor cantidad de puntos la semana pasada, uno contestaba sobre Tato Bores y el otro Narciso Ibañez Menta, se hizo una batería de preguntas y respuestas a cada uno de ellos, resultando triunfador el que contestaba sobre Narciso Ibañez Menta. El participante que respondía sobre Tato Bores lamentablemente se despidió del ciclo. Quiero decirles además que tenemos a un jurado especialmente compuesto, muy importante, por cierto, que lo integran el señor Marcelo Estiletano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Silvio. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Estiletano es un prestigioso periodista de espectáculos del Diario La Nación y quiero saber cuál es tu opinión con respecto a lo que pasó la semana pasada. Bueno, yo estoy realmente impresionado, gratamente impresionado por el nivel de conocimientos y por el compromiso de los participantes. Yo intuyo, a partir del prólogo y de lo que nos espera, que va a ser una competencia pareja y muy apasionante. Muy bien. El señor Jorge La Fausi, otro prestigioso periodista de espectáculo. Famosísimo, además. Gracias a Tinelli, ¿no? Gracias a Tinelli. Mi querido Jorge. Sí, señor. Los domingos, yo te escucho permanentemente de 12 a 15 por Radio 10. Todo por hacer. Así es. Y vos, ¿qué crees que hay por hacer acá? Mirá, a mí lo que me encanta del programa realmente es que en un país que tiene tanto el olvido se reivindiquen las grandes figuras que hicieron nuestra cultura popular. Porque realmente hablar de Tita Merelo, de Libertad Lamarque, de Biondi, de todos estos grandes, de todos y del cine, del 40 y todo, es algo realmente que a mí me llena de satisfacción porque aparte viví con todos ellos. Claro, claro. Gracias, Jorge. Un auténtico pionero de la televisión argentina, el señor Edgardo Borda. La televisión se inaugura en 1951. Tres años después, 1954, el pasante, Edgardo Borda, se convierte en director de cámaras. Y a partir de ahí, nombrame un solo éxito que le has dirigido a vos, de los tantos que hiciste. Por ejemplo, en este estudio, ¿qué te recuerdas? Bueno, en este estudio, bueno, hicimos Tato, Sandrini, Cumbre Borrascosas, la verdad que... Casi nada. Se me escapa. Y esta es una pequeña muestra. ¿Qué te parece, Edgardo? Mira, yo charlo mucho con ellos y me encuentro realmente muy contento porque es un grupo realmente impresionante. Y es como decían mis compañeros, merecen toda la mejor suerte, ojalá todos pudieran ser ganadores porque lo merecen, por lo tanto que han estudiado y por lo tanto que quieren lo que están contestando. Gracias, Edgardo. No hay por qué. Bueno, señores, señor director, por favor, vayamos a la presentación en video del primer participante de esta noche. Muy bien. El señor que está con nosotros se llama Leopoldo y Leopoldo contesta sobre cine argentino de la década del 40. La semana pasada tuvo 800 puntos. Así es. Muy buena performance realmente, ¿eh? Sí. Felicitaciones. Gracias. Por favor, la encantadora Victoria, nuestra secretaria. Gracias, Iquilina. Qué elegante te has venido, caramba. Cine Sonoro del 40. Mucha tela para cortar, ¿eh? Uh-huh. Muchas películas para ver. Muchas películas para ver. Así es. ¿Y qué te resultó la semana pasada? Bueno. ¿Quedaste satisfecho, contento con vos mismo? Sí, hubiera querido tener los mil puntos. Sí, va a obvio, claro. Pero bueno, me conformo con esos puntos. Vayamos a la batería de preguntas. La primera dice, ¿en qué película, dirigida por Daniel Tiner y protagonizada por Amelia Vence, una pareja planea envenenar a una anciana millonaria para quedarse con su fortuna? Tiempo. A sangre fría. Sí, señor, a sangre fría. Correcto. Segunda pregunta. ¿Quién dirigió la película Un ángel sin pantalones, en 1947, protagonizada por Paula Alonso y Pepe Iglesias? Tiempo. Enrique Caenza de Berri. Sí, señor, Enrique Caenza de Berri. Perfecto. ¿Qué película, protagonizada por Hugo del Carril con el nombre de Un tango, se estrenó el 20 de abril de 1947? Tiempo. Hugo del Carril. Pasaron los cinco. Che, el tango de los tangos. ¿Cuál es el tango de los tangos? Bueno, hay muchos, pero Confesión no es de 47, que era la que se había aburrido. No, 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 el tango de los tangos es otro. La comparsita. El tango más reconocido internacionalmente es La comparsita. Claro que sí. La comparsita era el título. Así es. Qué importante texto de la literatura gauchesca fue llevado al cine en 1948 y protagonizado por Fernando Ochoa. ¿Está claro? Tiempo. Juan Moreira. Sí, señor. Juan Moreira. ¿Cuántos eran los besos? Según el título de la película que protagonizó en 1946, Mirta Legrán, bajo la dirección de Luisa Flaski. Tiempo. Cinco besos. Sí, señor. Cinco besos. Por lo tanto, los besos eran cinco. Eran cinco. Sexta pregunta. ¿Cómo era el sobrenombre del personaje de Armando Bo en la película Pelota de Trapo? Sobrenombre de Armando Bo. Tiempo. Pelota de Trapo. Sí. El sobrenombre. ¿Cómo le decías? Pasaron los cinco segundos. Come uñas. Come uñas. El nombre del personaje de Eduardo Díaz. Come uñas. ¿Cómo se llama la película, estrenada en 1945 y dirigida por Luis José Ballón Herrera, basada en una obra homónima de Oscar Wilde? Tiempo. El 1945 de Oscar Wilde. El abanico... Perdón. ¿Historia de una mala mujer? No. Una mujer sin importancia. Ay, caramba. Tienes razón. ¿En qué recordada comedia de 1944, Mirta Legrán interpretó a Julieta Ayala ¿está entendido? Sí. Tiempo. La pequeña señora de Pérez. La pequeña señora de Pérez. Correcto. ¿En qué película de 1941 el director Mario C. Lugones trabajó como intérprete bajo las órdenes de Francisco Mujica? ¿Está claro? Repito. ¿En qué película de 1941 el director Mario Lugones trabajó como intérprete bajo las órdenes de Francisco Mujica? Tiempo. No lo recuerdo. El mejor papá del mundo. No. La última pregunta de la batería. ¿Quién fue el director del filme Donde Mueren Las Palabras? Tiempo. Hugo Fregones. Sí, señor. Hugo Fregones. Súmate a este momento ¿cuántos puntos? 600. Vamos ahora entonces al fotograma. Y en el fotograma vemos la imagen y la pregunta dice ¿Quién dirigió el filme Dios se lo pague basada en la obra de Yorasi Camargo? ¿Quién lo dirigió? Luis César Amadori. Luis César Amadori. Sí, señor. ¿Cuál es la primera frase que se escucha en la película? La primera frase que se escucha en la película es... Tiempo. Dios se lo pague. Dios se lo pague. Sí, señor. Correcto. Por lo tanto 800 puntos para Leopoldo. Felicitaciones y bailamos señor directora del encuentro del segundo participante de esta noche. ¡Ya, Pepe! Bueno, presentado está Pedro entonces. Adelante, por favor, señorita Victoria. Qué andar tan lindo tenés, sí, Lina. Aquí están las preguntas. Carlitos Balá. Bueno, ¿qué recuerdo que le baste de la semana pasada? Lindo, lindo. 700 puntos obtuviste. Bastante. Estuviste bien. Y a pesar de los nervios. Muchos nervios. Muchos nervios, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, mucho, mucho nervios. La verdad que sí. Sí, sos corpulento vos, ¿eh? ¿Le parece? ¿A qué te dedicas? Eh, tengo un deporte medio extraño para alguno, ¿no? Hago catch. Ah, caramba, catch. ¿Conociste a Caradajean? No tuve el gusto de conocerlo a persona. Sí, la hija, y sí, mucha gente que trabajó con él, pero a él personalmente no. O sea, no es que lo conocí. De chico mi papá me llevó, sí, tuve el honor de una foto con él, un abrazo con él, pero no conocerlo como persona. Muy bien, Pedro, vamos a la pregunta. ¿Cómo se llamaba el profesor que Carlitos Balá interpretó en la película Las locuras del profesor estrenada en 1979? ¿Está claro? ¿Tiempo? Sócrates Pérez. Sócrates Pérez, sí, señor. Correcto. ¿Cuántas películas protagonizó Carlos Balá interpretando al personaje Canuto Cañete? Tres. ¡Correcto! Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién fue el guionista de la película Brigada en Acción estrenada en 1977, protagonizada por Carlitos Balá y dirigida por Palito Ortega? ¿Quién fue el guionista de esta película? Tiempo. ¿A de Santa Cruz? No, Juan Carlos Mesa. Luego de consagrarse en el programa El Show de Andy Russell, el trío conformado por Carlitos Balá, Alberto Locati y Jorge Marquezini tuvo programa propio con la participación estelar del locutor Guillermo Brizuela Méndez. ¿Cómo se llamó ese programa? ¿Está claro? ¿Tiempo? ¿Qué plato? La Vuelta al Mundo en 80 años. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Señores jurados, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. La Vuelta al Mundo en 80 años. Sí, sí, sí. Hació un millonario, sí, sí. ¿Cómo se llama la película protagonizada por Cacho Castaña, Ricardo Darín, Jorge Martínez y Cónica Gonzaga que contó con la participación de Carlitos Balá? ¿Tiempo? La Carpa del Amor. La Carpa del Amor, sí, señor, correcto. ¿A qué personaje de Carlitos Balá la argentina le quedaba chica? Petronilo. Petronilo, claro. ¿Quiénes fueron los tres payasos que se presentaron al comienzo del ciclo Circus Show de Carlitos Balá? Tiempo. Gabi Fofoy Miliki. Gabi Fofoy Miliki, sí, señor. ¿Cómo se llamaba el mago interpretado por Carlitos Balá al que los trucos siempre le salían mal? Tiempo. El mago Marzoni. El mago Marzoni. ¿Quién fue el autor de la música de la cortina musical Aquí Llegó Balá? Tiempo. Mike Riva. Mike Riva, sí. ¿Qué famoso guionista de telenovelas escribió la película Canuto Cañete con Scripto del Siete? Tiempo. Abel Santa Cruz. Abel Santa Cruz, sí, señor. Bien, ¿eh? ¿Cuántas van ya? 800. ¡Wow! ¿Seguro son 800? 800, sí. ¿Vamos a fotograma? Perfecto. En este fotograma, en esta foto, Carlitos Balá y Palito Ortega están revisando el contrato de la película Las locuras del profesor. Pregunta. ¿Quién fue el guionista de dicha película? Tiempo. ¿Juan Carlos Mesa? No. Ahí me sorprendió mucho. Víctor Sueiro. No lo tenía, ¿eh? No, no, no. Así que perdimos los dos. Sí. Vamos a la siguiente pregunta de la foto. ¿Actuaba en las locuras del profesor? La pregunta es por sí o por no, ¿eh? ¿Actuaba en las locuras del profesor Carlos Monzón, sí o no? No. Sí. Carlos Monzón hacía de él mismo. ¿Alguna duda? No, no, no. La encena del auto. Campeón que se baja cuando lo quiere pelear. Sí, 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 sí. Y entonces, 800 puntos. Che, es muy bueno realmente. Te felicito a Pedro, ¿eh? Gracias. Vamos al encuentro del tercer participante de esta noche. Adelante. ¿Conocés todas las escenas de la presentación, Tula? Sí, muy lindas de Susana. Lorna, ¿dónde viene el nombre de Lorna? Es un nombre inglés que a mi mamá le gustó porque ella se llama Rosa, entonces, ¿qué? Quería un nombre raro. La sobrina de una vecina se llamaba así y le gustó. Ah, muy bien. Bienvenida, Lorna. Muchísimas gracias. Por favor, Victoria. Gracias. Susana Jiménez, qué personaje. Ay, ay, ay. Comenzamos con las preguntas. ¿Con qué dos actrices y cantantes argentinas protagonizó Susana un sketch musical en su programa Susana Jiménez en donde parodiaron a la película El Club de las Divorciadas? Dos actrices y cantantes argentinas. Tiempo. Valeria Lynch y Nacha Guevara. Sí, claro. Valeria Lynch y Nacha Guevara. En 1993, Susana Jiménez viajó a Nueva York junto a Tete Custaró, Fernando Bravo y Ricardo Darín. Preguntamos, ¿a qué famoso actor y director de cine fueron a entrevistar en esa oportunidad? Tiempo. Woody Allen. Woody Allen, sí, claro. Bien. En su programa Susana Jiménez de la temporada 1995 realizó un musical versionando un famoso y exitoso tema de Daniela Romo. ¿Cómo se llamaba la canción? Tiempo. Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos, sí, claro. ¿Cómo se llamaba el personaje de Susana Jiménez en la película Esa maldita costilla? Tiempo. Azucena. Azucena, claro. Uno de los temas incluidos en el disco solista de Susana Jiménez Hola, Susana era una rumba española. ¿A qué canción nos referimos? Tiempo. No sé cuál es la rumba. Los tengo los ocho temas pero no sé cuál es el rumba. ¿Este título no te acordás? Es que no sé cuál de todos los temas es una rumba. Ah, carajo. Citano amor. Ah, es el más famoso pero no sabía que ese era una rumba. Sí, una rumba española. Qué lástima, ¿no? ¿Cómo se llama la película estrenada en 1968 en la que Susana Jiménez participó como extra? 1968. Tiempo. Hay dos. Una en mi casa mando yo con Sandrini y después en una con Leo Dan y con Leo Dan y Marshall que se llamaba La novela de un joven pobre. Muy bien. En las dos vuestras y ellos son del mismo año. Nos ha enriquecido con la respuesta, ¿eh? Felicitaciones, Lorna. Sí, salí, maldito. ¿Quién fue el director de la última película que filmó Susana Jiménez en 1999? Esa maldita costilla. Tiempo. Juan José Chucir. Sí, claro. Claro. ¿Cómo se llama la película protagonizada por Leonardo Fabio estrenada en 1969 donde Susana Jiménez tiene una participación? Tiempo. Fuiste mía un verano. Muy bien. Fuiste mía un verano. ¿Cómo se llama el filme de 1975 en donde Susana Jiménez comparte cartel por primera vez con la dupla Porcelio Olmedo? Tiempo. Mi novia él. No. Los hombres solo piensan en eso. ¿Qué será eso? Bueno, lo dejamos ahí. Última pregunta de esta batería. La música de qué canción popularizada por el grupo americano Village People es la base del tema de Susana Detrás de todo solo hay una mujer. Tiempo. YMCA. Yes. Correcto. Esta foto. Ah, vamos a ver por favor el fotograma. Aquí está. Esta foto pertenece al rodaje de una película y queremos saber de qué filme estamos hablando. Tiempo. Los mochileros. No. Así es Buenos Aires. ¿Quién fue el director de esta película estrenada en el año 1971? Tiempo. Can Salaberry. No, Emilio Vieira. Y esto lo considero un fracaso mío porque todas las canciones de esa película son mías. Y vos tenías que saberlo, caramba. Perdón, es la única que se vio en blanco y negro que hizo Susana y Susana en desagüedos. Claro, la pasaste por alto porque las canciones eran mías. Y ella en desacuerdo porque no la pasaron a color, no fue al estreno. Ah, no fue al estreno. Porque la había dicho Pero la película existió. Sí, yo la vi la película. Y mis canciones también. Muy lindas las canciones. Trabajaba Hugo Marcela ahí. Muchas gracias. Claro, Hugo Marcela canta un tema que hicimos juntos y hoy la he visto pasar a María. Claro, que fue un gran impacto allá por 1968-69. Hoy la he visto, pues no importa. Adelante, señor director, por favor. Siguiente participante. Gracias. Muy bien, Miguelán, que contesta sobre Pepe Biondi. Pero vamos a recordar primero que Lorna, la participante que contesta sobre Susana Jiménez obtuvo hoy 800 puntos. Bien ronda, ¿eh? Y ahora sí, estamos con Miguel Ángel que la semana pasada batió el récord. Obtuvo mil puntos exactamente. Diez preguntas, mil puntos. Adelante, por favor, Victoria. ¿Podrán repetir la performance? No. Vinieron muy afilados. Pero qué seguridad para decir que no, ¿eh? Esta semana hay un gran nivel acá de concurso. Vamos a ver, vamos a ver. A mí me parece que sí, porque tenés unos conocimientos impresionantes sobre el antiguo. La película El desastrólogo tiene una introducción muda que sirve de fondo a los títulos. ¿En qué insólito, preguntamos, ¿en qué insólito lugar aparece el nombre del director de la película? ¿Está claro? Reitero, la película El desastrólogo tiene una introducción muda que sirve de fondo a los títulos. La pregunta es, ¿en qué insólito lugar aparece el nombre del director de la película? Tiempo. En la puerta de la grúa que remolca el vehículo. Sí, señor. En la puerta del remolque. Hola. Y me acordé a último segundo. Sí, me di cuenta que venía como... Sí, estoy temblando. Venía hasta billando. Tengo los nervios nerviosos. Tipo Biondi. ¿Quiénes fueron los reemplazantes de Álvaro Villa en los guiones de Viendo a Biondi en el año 1963? Tiempo. Golo y Guille. Golo y Guille. Sí, señor. Correcto. Tercera pregunta, Miguel Ángel. ¿Quién dirigía el programa de televisión Viendo a Biondi que salía por Canal 13? Tiempo. Bueno, voy a mencionar a tres directores que tuvo el ciclo Viendo a Biondi. ¿Y los fueron? En primer lugar, Juan Carlos García Hacha, Jorge Ignacio Obellián y María Inés Andrés. Correcto. Sí, señor. Cuarta pregunta. ¿De qué nacionalidad era Álvaro Villa guionista de Viendo a Biondi? Tiempo. Cubano. Correcto, cubano. ¿Qué trabajo tenía el personaje de Pepe Biondi en la película El Desastrólogo? Tiempo. El Desastrólogo. Sí. ¿Qué persona? Ah, sí. Cafetero Ambulante. Cafetero Ambulante. Sí, señor. Como Palito Ortega alguna vez. Así es. ¿Cuál fue el título del último programa especial de Pepe Biondi? Tiempo. Biondirama. Biondirama. Sí, señor. ¿Qué duración tenía el programa Viendo a Biondi? Tiempo. Bueno, el ciclo duraba de una duración de 30 minutos. Correcto. 30 minutos. Es una media hora. ¿Qué edad tenía Pepe Biondi cuando debutó con su programa Viendo a Biondi en 1961? Edad. Tiempo. 51. 51 años. Qué va. ¿Qué integrante del elenco estable de Viendo a Biondi era además pariente político de Pepe Biondi? Tiempo. José Díaz Lastra. ¿Qué era? Actor. No, no, que era de Pepe. Ah, Cerno, perdón. Cerno, claro. Muy bien. Pepe Díaz Lastra. ¿Cómo se llama la película protagonizada por la estrella de Hollywood hispano el tenor mexicano Tito Guizar en donde Pepe Biondi tiene una breve participación? Tiempo. ¿El nombre de la película está en cuenta? De México llegó el amor. Sí. De México llegó el amor. Muy bien. Vamos a ver el fotograma señor director, ¿eh? Ahí está. ¿Quién dirigió a Pepe Biondi en esta película llamada El Desastrólogo? Tiempo. Carlos Rinaldi. Carlos Rinaldi. Correcto. Última pregunta. ¿En qué año fue el estreno? Tiempo. 64. 1964. Sí, señor. Qué bárbaro. 1200 puntos. ¿Me fui? No, vení para acá. Vení. ¿Por qué te escaparon? Se me iba a caer la lámpara. Bueno, 1200 puntos, el máximo. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Y vamos al encuentro del siguiente participante, director. Lolita Torres, Mirta responde sobre vida artística, naturalmente, de Mirta. Quiero aclarar que en este ciclo no se hacen preguntas relativas a la cosa familiar de la gente, ¿no? Simplemente está dirigido a la vida artística. En el ciclo próximo, si lo hay, tal vez nos metamos en la vida privada. ¿Quién puede saberlo, ¿no? Por favor, Victoria, adelante. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás tranquilita? Más o menos. ¿Hay nerviositos? Sí. Hay, hay. ¿Qué te pareció recién el señor El Biondi? Bárbaro, ¿eh? Impresionante. Genial. Sabé, pero un montón. ¿No será este El Biondi Redivivo? A mí me parece que sí. Sí, algo de eso hay, ¿no? Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Quién dirigió a Lolita Torres en Ritmo Nuevo y Vieja Ola? Tiempo. Bueno. Julio Saracén. No, Enrique Carreras. Ay, 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 ay. Nombrá una provincia argentina donde se firmó la película La Maestra Enamorada. Tiempo. ¿En qué provincia se firmó? En Mendoza. En Mendoza, sí, claro, correcto. ¿En base a qué obra fue realizada el guión de la película La Hermosa Mentira? ¿En base a qué obra? Tiempo. No, no es rápido. Las mariposas no cumplen años. ¿Quién dirigió a Lolita Torres en Novia para dos? Tiempo. Novia para dos. Carlos Ríos, creo que es. Leo Fleire. Leo Fleire. Ay, ay, ay. ¿Quién dirigió a Lolita Torres en el filme Un novio para Laura? Tiempo. Bueno, ese sí. Julio Saracén. Sí, Julio Saracén. Correcto. Wow. ¿En qué película Lolita Torres interpreta la canción Caminito? ¿Te acordás de esto o Tiempo? Sí, creo que sí, pero estoy segura. Ríos, 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 Ríos y Vieja Ola creo que fue. Más pobre que una laucha. Ay, ay, ay. ¿Quiénes interpretaban a los dos patrones que se disputan el personaje de Lolita Torres en la película Novia para dos? Tiempo. ¿Quiénes son? Sí, Luis Dávila y Alberto Dalvez. No, Osvaldo Miranda y Luis Dávila. Ay, ay, ay. ¿Qué actor argentino dobló al actor sevillano Germán Cobos en la película 40 años de novios que protagonizó con nuestra Lolita Torres en 1963? Tiempo. Osvaldo Miranda. Osvaldo Miranda, correcto. ¿En qué película Lolita Torres cantó una bellísima versión del tango de Villoldo y Saborido La Morocha? Tiempo. ¿Qué película? No, no recuerdo. 40 años de novios. ¿En cuántas películas participó Lolita Torres en toda su exitosa carrera en Argentina? 17. Tiempo, ¿cómo? 17. ¿En serio? 17. ¿Segura? Sí, sí. Sí, seguro. Sí. Correcto, 17. Muy bien. Vamos a ver el fotograma, ahí lo tenemos, ¿eh? ¿En qué año se estrenó este filme llamado La Maestra Enamorada? ¿En qué año? 1956, creo. No, 1961 es la fecha. ¿Quién fue el guionista de esta película protagonizada por Lolita Torres y Alejandro Rey? Guionista, tiempo. Abel Santa Cruz. Abel Santa Cruz, correcto. ¿Cuánto ha sumado? 500 puntos sumó Mirta. Andemos cortitos hoy, ¿qué va a ser? Pero bueno, no, no, no desesperar, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. Siguiente participante, por favor. ¿Y qué tal? ¿Cuánto estuvo la semana pasada? Diego, la semana pasada estuvo 900 puntos, bien, ¿eh? Anduviste muy, muy bien. Muy bien. ¿Estás contento? La verdad que sí. Estoy más contento de estar acá con ustedes y contestando sobre cine argentino y Sandro. Así que, ¿qué más se puede pedir? ¿Tenés ideas? ¿Cuántos son los personajes que imitan a Sandro dándose la vida con eso? Uh, infinito. Hay un montón, ¿no? Elvis en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, claro, claro. Es el mismo formato, pero a la criolla. Por favor, Victoria. Gracias. Sandro. Sandro trabajó como guionista en una de sus películas. ¿Cuál es el nombre de esta película? Tiempo. En dos, Operación Rosa Rosa y Tú me enloqueces. Correcto, sí, señor. Sí, señor, correcto. ¿Qué reconocido autor de telenovelas fue el guionista de la película Destino de un Capricho estrenada en 1972? Tiempo. Abel Santacruz. Abel Santacruz, y esto es correcto. ¿Cómo se llama la película de Sandro con guion de Jorge Falcón estrenada en 1970? Tiempo. Esa es... Muchacho. Sí, Muchacho, correcto. ¿Cómo se llama la película en la que Sandro interpreta a Daniel, un joven estudiante de medicina? Tiempo. Destino de un Capricho. Destino de un Capricho. Esa es Berunga, ¿eh? ¿De qué canal de televisión se convierte en artista exclusivo en 1967? Tiempo. En Canal 9. Sí, menos mal. Y te voy a explicar por qué después menos mal. Yo tengo mucho que ver con eso. ¿Quiénes fueron los guionistas de la película Siempre te amaré protagonizada por Sandro? Tiempo. Jorge Falcón y Fleyder. Sí, Leo Fleyder, correcto. ¿En qué año se estrenan las películas de Sandro, Gitano y Muchacho? Año, tiempo. 1970. 70, sí, señor. ¿Qué cantante personificó a Don Goyo, el capataz de una estancia en la película Tacuara y Chamorro, Pichones de Hombre, estrenada en 1967? Tiempo. Julio Molina Cabral. Julio Molina Cabral. Qué barba. ¿Qué recordado actor hace el papel de anticuado Tío Osvaldo en la película Subí que te llevo? Tiempo. Darío Vítorio. Darío Vítorio. ¿Quién es la joven actriz que coprotagoniza con Sandro la película Embrujo de Amor? Tiempo. Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, correcto. ¡Wow! Fotograma. Adelante, señor director. Esta imagen que estamos viendo pertenece a una película que protagonizaron juntos Soledad Silveira y Sandro. ¿Cuál es el nombre de dicho filme? Tiempo. Gitano. Gitano, sí señor. ¿Cómo se llamaba el personaje que interpretó Sandro en la película Gitano? Tiempo. Roberto Vega. Correcto. 1.200 puntos. Felicitaciones, viejo. Señor director, siguiente participante. Bueno, Pablo, 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 la semana pasada le pegaste en el poste, Pablo. Tuviste que dirimir una situación con quien contestaba sobre tantos gores y le ganaste. Ahí nomás, 4 a 3. Ayuda de Narciso. Es como una cuestión de penales, en un partido de fútbol. Bueno, ¿estás contento, Pablo, de seguir en el ciclo? Ayuda de Narciso a ver qué me va a pedir después. Muy bien. Por favor, Victoria. Vamos ya a las preguntas a Pablo sobre Narciso y Báñez Menta. Evidentemente, amigo. Las preguntas son bastante difíciles, se diré. Primera pregunta. ¿Cuál fue la única película de cine nacional en la que Narciso y Báñez Menta cumplió el papel de director artístico dirigiendo a los actores? Tiempo. ¿La bestia debe morir? No. El que recibe las bofetadas del año 1947. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la película en la que actuó Narciso y Báñez Menta, Lola Flores y Luis Andrini, estrenada en 1969? Tiempo. Kumachín. Kumachín. Sí, señor. ¿Cómo se llamó el primer director cinematográfico en la carrera artística de Narciso y Báñez Menta en nuestro país? Manuel Romero. Manuel Romero. Director y guionista de Una Luz en la Ventana. Sí, señor. ¿Quién es el creador del personaje de Historieta que sirvió de inspiración para la película Piantadino en la que Narciso y Báñez Menta compartió el elenco junto a Pepe Iglesias del Zorro? Tiempo. ¿Arsenio Lupín? ¿Arsenio Lupín? No, creador del personaje de Historieta. El autor. No, no lo recuerdo. Adolfo Mazone. Adolfo Mazone. Ahora, qué curioso, ¿no? Con Pepe Iglesias y Báñez Menta y Piantadino. Estuvo con mucha gente. Una cosa bastante extraña, ¿no? Estuvo con mucha gente. Considerando el nombre del terror y todas esas cosas que hacía él. No, pero era un gran actor. Por favor. Por sobre todas las cosas. Por favor. Por sobre todas las cosas. ¿En qué película Narciso y Báñez Menta interpreta a un escritor de novelas policiales llamado Félix Lane? Tiempo. La bestia debe morir. La bestia debe morir. Sí, señor. ¿Qué actor coprotagonizó con Narciso y Báñez Menta a la película Una luz en la ventana estrenada en 1942 interpretando al personaje Mario Frías? Tiempo. Juan Carlos Torri. Sí, Juan Carlos Torri. Mi querido y entrañable amigo Juan Carlos Torri. ¿De qué nacionalidad era el hijo y guionista de Narciso y Báñez Menta? Español. No, nació en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Chicho y Báñez Arrador. ¿Quién fue el director de la película Kumachín y la cigarra no es un bicho en la que actuó Narciso y Báñez Menta? Tiempo. Daniel Tiner. Sí, Daniel Tiner, claro. ¿En qué película dramática estrenada en el año 1947 Narciso y Báñez Menta interpreta a un maestro de escuela que le relata todos los meses un cuento distinto a sus alumnos? Tiempo. Cuando en el cielo pasen listas. No. La película fue corazón. ¿Y el personaje maestro Perboni? Sí. Bueno, lo lamento. Carlos Borcosque. Sí. ¿Qué película protagonizada por Narciso y Báñez Menta estrenada en 1945 está basada en la vida y obra del filántropo y educador William Morris? Tiempo. Cuando en el cielo pasen listas. Cuando en el cielo. Ahora sí que en el cielo pasen listas. Ahora sí. Tenía delay. Te anticipaste. Tenía delay. Y ahora el fotograma. Ahí está. ¿En qué año fue estrenada esta película llamada Los muchachos de antes no usaban arsénico? Tiempo. 1976. Sí, señor. Correcto. ¿Quiénes eran los actores que interpretaban a los dos amigos de Narciso y Báñez Menta en este filme? Tiempo. Mario Sofici y Arturo García Burri. Sí, señor. Arturo García Burri y Mario Sofici. Felicitaciones. 800 puntos. Bien, ¿eh? Muy bien, Pablo. Señor director, rápidamente el siguiente participante. Y Gabriel, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo has pasado esta semana? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuántos puntos había conseguido, Gabriel? 800. Muy bien. Habías andado muy bien, ¿eh? Sí. Recordemos que la semana pasada era en mil y hoy son 1200. 1200, sí. Claro, claro. Y 800 puntos es un buen puntaje. Eso tranquiliza un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos entrar a la altura. Suerte, ¿eh? ¿Hay nervios? Siempre hay nervios. Por favor, Vicky. ¿Cómo te gusta más, Vicky o Victoria? ¿Cómo, vos? Tomás, me guste. Gracias, Vicky y Victoria. Gracias, Vicky y Victoria. Bueno, bueno, bueno. Qué célebre ciclo humorístico escrito por los guionistas Hugo Moser, Hughes y Horacio S. Meireale comenzó en el año 1967 los viernes a la noche por Canal 13. Tiempo. No. Qué last... Matrimonios y algo más. Un ciclo tan famoso, tan conocido, ¿no? Y de tanta repercusión. Qué last... Tiempo. ¿Cómo se llamaba el ciclo de actualidad política e institucional emitido por Canal 7 en 1960 y conducido por Simón Estolar, Julio César Gancedo y Rodolfo Baltierres que puede ser considerado como el primer programa de panel de la televisión local? Tiempo. Apelación pública. No, libro de actas. Libro de actas. Y estamos hablando de la década del 60 en la televisión argentina, ¿no? ¿Quién encarnó al novio del personaje Margarita interpretado por Marilina Ross en el programa La Nena? Tiempo. Yo de Rigoli. No. No. El novio de Margarita era Luis Brandoni en este caso. Yo tenía una participación importante, sin duda. Era el más que amigo. Perdón. Era el más que amigo. Según él decía, era el más que amigo. ¿Cómo se llamaba la comedia cuasi policial en la que las hermanas Legrán encarraban a dos detectives privados? Tiempo. Carola y Carolina. Sí, señor. Carola y Carolina o Carola y Carolina a las hermanas viceversa. A las hermanas viceversa. ¿Qué actriz interpretó a la maestra Jacinta Pichima Huida en 1966? Evangelina Salazar. Sí, correcto. Evangelina Salazar. ¿Qué programa periodístico emitido desde 1969 por Tele11 tuvo durante 25 años como cortina musical el tango de Astor Piazzolla Fuga y Misterio? Tiempo. Tiempo nuevo. Tiempo nuevo, claro que sí. ¿Qué actor interpretaba a Camilo Canegato en el programa Rosaura a las 10 emitido por Canal 9 en 1961? Tiempo. Chicho Ibañez Serrador. Sí, señor. Ibañez Chicho Serrador. Sí, señor. ¿Qué programa de entretenimiento en 1962 entregó como premio un millón y medio de pesos, una gargantilla de oro y un viaje a Europa? Tiempo. Dar en el blanco. Dar en el blanco. Sí, señor. ¿Qué actor y humorista llevó a la televisión a principios de los 60 al notable personaje que interpretó en radio desde 1944 y que él definió como el muchachote un poco ingenuo, un poco agribado, pero con gran capacidad de asombro? Tiempo. Perdón, Luis Andrini. ¿Qué actor? ¿Qué actor? Sí. Luis Andrini. Correcto. Sí, el personaje se llamaba... Felipe. Yo le guardo. ¿Qué canal de televisión tenía a comienzos de los 60 el eslogan El Canal de la Familia? Tiempo. Canal 11. Sí, señor. Canal 11. Fotograma, señor director. A ver, a ver, a ver. Televisión de los 60. ¿A qué programa de televisión pertenece esta imagen? Tiempo. Sábados Circulares de Mancera. Claro que sí, Sábados Circulares. ¿Quién es el cantautor español que está al lado del conductor Nicolás Mancera? Genial, Joan Manuel Serrat. Sí, Joan Manuel Serrat. Correcto. Felicitaciones. 800 puntos. Repetiste la performance de la semana pasada, pero hoy había más posibilidades. Sí, sí. Bueno, de cualquier forma está muy bien. Tranquilizate que la acelerada es bastante larga. Gracias. Señor director, paramos al siguiente participante, por favor. Bueno, un error, la computadora faló. Son 900 puntos, en vez de 800. Ponete contento. Bueno, y ha llegado el momento en que Daniel nos conteste. ¿Sobre qué contestás vos, Daniel? Libertad Lamarck. Libertad Lamarck. Y sabes mucho Libertad Lamarck. ¿Cuántos puntos obtuvo la semana pasada? 700. Bien, 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 bien. Una buena cifra. Por favor, seguís revisando la filmografía de Libertad Lamarck, permanentemente, ¿no? Permanentemente. ¿Encontrás alguna sorpresa de repente? No, hay pocas cosas en la verdad de Libertad acá del país. Es muy poco lo que hay. Por la gran parte la hizo en México, 47 películas en México. Claro. Son muchas. Bueno, muy bien. Vayamos a las preguntas. ¿Cómo se llamó el personaje de Libertad Lamarck en la película El Fin de la Noche? Tiempo. Elena. No, Lola Morel. Ahí, ahí, ahí. ¿En cuántas películas sonoras argentinas participó Libertad Lamarck a lo largo de su extensa trayectoria? Películas sonoras argentinas. Tiempo. 19. ¿Eh? 19. Yo tengo 20. Señores, he jurado. Son 20 películas sonoras. Son 20 las películas sonoras. Sí, Adiós Argentina, Muda, y 20 películas sonoras. Y muchas otras en México, pero en Argentina 20 sonoras. Perfecto, muchas gracias. Lo lamento mucho, muchachos, Daniel. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje de Mucama que Libertad Lamarck interpretó en la película La ley que olvidaron, protagonizada en 1937? El personaje de Mucama. Tiempo. ¿Vecina? María. ¿En qué película de Libertad Lamarck aparece en escena cerca de 100 bandoneones en el Teatro Colón? Tiempo. Fals. El alma del bandoneón. Ah. ¿En qué telenovela mexicana estaba participando Libertad Lamarck el año en que falleció? Tiempo. Carita de Ángel. Carita de Ángel. Sí, señor. ¿Qué prestigioso director de cine español dirigió a Libertad Lamarck en la película mexicana Gran Casino? Tiempo. Luis Buñuel. Sí, señor. Luis Buñuel. ¿Qué canción canta Libertad Lamarck en 1982 en el programa especial Las 24 horas de Malvinas conducida por Cacho Fontana y Pinky? Tiempo. Madre Selva. No, la hermanita perdida. Tenía tanto que ver con eso, ¿no es cierto? Con las Malvinas. ¿Qué talentoso actor hizo el papel de Enrique, el hermano malo del personaje de Libertad Lamarck en la película Ayúdame a Vivir? Tiempo. El hermano malo. ¿Cou? Sí. No me sale el nombre. Cou es el apellido. No, por Válida. Es Santiago Gómez Pú. Sí, Santiago Gómez Pú. Perfecto. No me hagas sufrir más, ¿eh? ¿Cómo se llamó el sello cinematográfico que produjo las películas de Libertad Lamarck Ayúdame a Vivir y Besos Brujos? El sello cinematográfico. Tiempo. ¿Argentina Zona Film? No. Estudio cinematográfico SIDE. S-I-D-E. ¿En qué exitosa telenovela mexicana emitida en la Argentina por Canal 9 Libertad Lamarck que participa en el personaje de la Abuela Piedad? Tiempo. La Usurpadora. La Usurpadora, claro. Vamos a ver el fotograma, señor director. ¿En qué año se estrenó esta película titulada La Mamá de la Novia? Año. Tiempo. 78. Sí, señor. 78, claro que sí. ¿Quién fue director de este filme? Enrique Carrera. Sí, correcto. ¿Cuántos puntos para Daniel? 600. O sea, anduviste medio flojito. ¿Qué te pasó, muchachos? Los nervios. Pues la próxima hay que levantar, ¿eh? Vamos a levantar. Si sigamos, vamos a levantar. Señor director, el siguiente participante, por favor. Marcelo contesta sobre la obra de Lili Marshall. La semana pasada tuvo 800 puntos. Vamos a ver cómo te va hoy. ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás con ganas? Estoy con ganas. Trataré de escuchar absolutamente la pregunta completa porque la semana pasada me apuré a contestar. Claro, no hay que apurarse en la vida, viejo. Esté tarado. Piano, piano, se va a lontano. Con esta oreja, si no escucho, mejor me gusta. Muy bien. Por favor, Vicky Victoria. Gracias. Nini Marshall, Nini Marshall, personaje maravilloso realmente, de una gran timidez. Yo hice un ciclo con ella, tomaba el té dos veces por semana en la casa de ella, en la calle Paraná, me esperaba. Con unas mesas. Me esperaba con masitas, con el té, me servía, me atendía y ensalaba. Y la salida de aire era terrible. No sabés, porque era muy, muy, muy miedosa, muy tímida, muy nerviosa. Entonces, teníamos un texto muy largo, escrito por ella, naturalmente. Y yo tenía que dar, le daba un pie, le decía una cosa y se me iba de la página dos a la página cinco. Y yo tenía que remontar nuevamente de la página cinco y llevar a la página dos. Me volvía loco. Pero fue un recuerdo muy grato realmente. Vamos a ver. Pregunta número uno. ¿Cómo se llamó la película dirigida por Luis César Amadori que en 1947, Nini Marshall protagonizó junto a la actriz Angelina Pagano? Tiempo. Una mujer sin cabeza. Sí, señor. Una mujer sin cabeza. ¿En qué película Nini Marshall canta en tono de parodia el tango mano a mano? Tiempo. Es... Porteña de Corazón. Sí, Porteña de Corazón. Lola. Lola lamento. ¿Cómo se llamó el programa en el que participó Nini Marshall en 1981 con la conducción de Mónica Caen Danvers y Andrés Percival? Tiempo. Mónica y Andrés. Sí, Mónica. Andrés, ¿correcto? ¿Qué cantante famoso en su época protagonizó en 1968 la película La novela de un joven pobre en donde también tuvo una participación Nini Marshall? Tiempo. Leo Dan. Sí, claro, Leo Dan. Me lo encontré en Miami. Anda muy bien, Leo Dan, ¿eh? Sí. Y trabaja mucho en Miami, en Estados Unidos y trabaja mucho también en Centroamérica y cada tanto se da una vuelta por acá. Bueno, le mandamos un saludo a Leo Dan. A Leo Dan, sí, seguramente. Me dijeron que se está por venir a vivir nuevamente a Argentina. ¿Cuál era el nombre completo de Catita? Catita, tiempo. Catalina Pizafrola Langanuso. Catalina Pizafrola de Langanuso. ¿Cuál de todos sus personajes interpretó Nini Marshall en 1988 en el programa de Antonio Gazalla en lo que fue su despedida televisiva? Tiempo. Doña Caterina. Doña Caterina, sí, señor. ¿Cómo se llamó la película que Nini Marshall protagonizó con Ubaldo Martínez en 1967? Tiempo. Ya tiene comisario el pueblo. Sí, señor, ya tiene comisario el pueblo. ¿Cómo se llamó el ciclo de televisión que Nini Marshall estrenó en 1967 en donde ella era la protagonista y guionista? Tiempo. Teatralería. Teatralería, sí, señor. Guau. Qué bárbaro. Me impresiona realmente todo esto. A mí también. ¿Cuál es el latiguillo constante del personaje La Niña Jovita que al mismo tiempo es una súplica para dejar de ser una solterona? Tiempo. Ay, San Boronbón de la Ensenada para unos tantos para otras nada. Ese es uno. Y si no, San Francisco de Oltreira no me dejes morir soltera. Tiene unos cuantos latiguillos. Ah, tiene unos cuantos, ¿no? Sí. Y eso vos dijiste dos. Sí. Perfecto. No sé si dará... ¿Está correcto, señor el jurado? Sí, está correcto. Pero el más popular era el dos cuando seremos dos. Ay, mi Dios, cuando seremos dos. Pero hay dos cuando seremos dos, ¿no lo dijiste? No lo dije. El más popular. Y entonces, ¿qué hacemos, señor el jurado? ¿Lo damos por válido? Y yo creo que sí porque hay muchos... Claro, son muchos. Eran muchos latiguillos que la tenía, ¿no? Que usaba ella como el personaje por lo tanto se puede considerar como varios, porque son varios. Correcto. ¿Cómo zafaste, viejo, eh? Qué nervio. ¿Cómo le pegaste en el poste? Le pegaste en el poste y entró, ¿viste? Sí, ahí, ahí, ahí. Cuando todos pensaban que se iba afuera. Pero si me dejaba seguir, yo iba a decir justamente... Qué joven actor argentino que luego se destacó en Hollywood participó de la película de Leni Marshall Navidad de los Pobres del año 1947. Tiempo. Fernando Lamas. Fernando Lamas, claro que sí. Y ahora sí, vayamos a la foto. Y las preguntas de la foto dicen ¿en qué año se estrenó esta película titulada Divorcio en Montevideo? 1939. Sí, señor. Correcto. En esta imagen vemos a Leni Marshall junto a Enrique Serrano. ¿Cuál era el nombre del personaje que interpretaba a Serrano? Tiempo. Goliena. Sí, Goliena. Con la doble línea. Y hablaba más o menos así. Muy bien, muy bien. Señor director, por favor, siguiente participante. Antes de ir al encuentro de Raúl y de Tita Medrano naturalmente, perdón Marcelo, 1100 puntos en el día de hoy. Bravo. Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo estás Raúl? Nervioso, ¿no? Y se sufre un poquito. Y contento porque estoy acá. Hay que estar sentado ahí. Acá, parado como estoy yo, con la pregunta y la respuesta en la mano, es despacible. Sí, pero... Pero ahí se complica un poco la cosa. Bueno, tenés suerte. Dique Victoria, por favor. Gracias, querido. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, qué personaje, Pichita. La recuerdo tanto a Tita. Las veces que me retaba. Iba a la radio con su perro Corbate y me retaba. Cuando yo tenía que metía la gamba en algo, ¿viste? Aparecía él allá frontal. No, me decía cosas muy fuertes que no las puedo repetir en cámara. Era así, me la hacía por radio. Y yo tenía que aguantar. Era frontal. Una fuerza tenía. ¿Qué película dirigida y protagonizada por Hugo del Carril marcó el regreso de Tita al cine después de los años de exclusión que siguieron al derrocamiento de Juan Domingo Perón? Amorina. ¿Eh? Amorina. Déjame decir tiempo. Ah. Amorina, correcto. ¿Cuál fue la última de las películas en donde intervino Tita Merero? Tiempo. La barra brava. Sí, claro, La barra brava. Sí, señor. ¿Quién dirigió en 1950 la película Filomena Marturano interpretada por la gran Tita de Buenos Aires? Tiempo. Luis Motura. Luis Motura, sí, señor. ¿Cuántos puntos viste la semana pasada? 700. ¿Cómo se llamaba el personaje de Tita Merero en la película Mercado de Abasto? Tiempo. Paulina. 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 Yo trabajé en Mercado de Abasto. Pero hacía de extra, ¿viste? Era chiquito así, nada, así. Pero se me ve en la película, ¿eh? Yo la había revuelto. Sí, cada tanto trasnochado llego a casa, pongo el televisor, volver y aparezco yo ahí. Ni me reconozco. Claro, tenía como 200 años menos en ese momento. Bueno, Paulina. ¿En qué película, dirigida por Lucas de Mare, Tita encarnaba la vida de una polémica benefactora y sanadora? Tiempo. En La Madre María. Claro, La Madre María. ¿Quién fue el autor de la telenovela Acacia Montero que protagonizó Tita Merelo en 1964? En 1964. El autor. Tiempo. ¿No? ¿No arriesgas? Estível. Alberto Migre. ¿Cómo se llamó el papel de Tita Merelo en la película Los Hipócritas en 1965? Tiempo. No sé. Marga Albanese. Ah, lo tenía, sí. ¿Lo tenías? Sí. Me perdí. Se te escapó. ¿En qué programa humorístico y periodístico intervino Tita Merelo en 1990? Tiempo. Polémica en el bar. Polémica en el bar, claro. ¿Qué consagrado actor fue coprotagonista de Tita en las películas para vestir santos Los Evadidos y El Andador? Tiempo. Salcedo. Jorge Salcedo, claro. Sí, señor. ¿Qué película protagonizaron Tita Merelo y Luis Andrini en 1949 con la dirección de Luis César Amadori? Dos Juante Norio. Sí, señor. Dos Juante Norio. Muy bien. Bien, bien, bien. Llevamos ahí 800 puntos. Y ahora sí. Estamos viendo la foto. ¿A qué película pertenece esta imagen? Tiempo. La Morocha. La Morocha, claro. En esta imagen vemos a Tita Merelo junto a Alfredo Halcón. ¿Cuál era el nombre del personaje que interpretaba a Halcón? Tiempo. No sé, pero Alberto. No, Aníbal Soler se llamaba el personaje. Bueno. ¿Cuántos puntos? ¡Guau! Raúl tiene 900 puntos. Bien, Raúl. Felicitaciones. Y vamos ya, señor director de encuentro de la última participante del día de hoy. Adelante. Mirá, Mirta, si llegas a ganar, ¿en qué te gustaría más? A los 10.000 pesos ir a almorzar con Mirta. Y sería lindo ir a almorzar con Mirta. Porque seguramente si ganaste va a invitar, no me cabe ninguna duda. Y que invito también a mí. Por supuesto. Yo almorcé dos veces a solas con ella. Ah, sí. Bueno, lo hacemos los tres. Sí. Mirta, vos y yo. No, otra gente también, ¿no? Pero la fauce es el que más come. Sí. Sí. Por favor, Vicky. Adelante. Mirta Legrán. Sí, señor. ¿Cuántos? 700 puntos tuve la semana pasada. Bien. Atención. ¿Quién dirigió a Mirta Legrán en el filme La pica a la soñadora? Tiempo. Director. Saraceni. No. Ernesto Arancibia. Arancibia. ¿Cómo se llama el personaje de Mirta Legrán en Pasaporte a Río? Nombre del personaje. Tiempo. Hilda. Nina Reyes. Ah, Nina Reyes. ¿Cómo se llama el director de la película El amor nunca muere en la que participa Mirta Legrán? Tiempo. El director. Mujica. No. Luis César Amador. Amador. ¿Cómo se llamó el personaje de Mirta Legrán en Esposa último modelo? Tiempo. Nombre del personaje. María Fernanda. Alcántara. Sí, correcto. María Fernanda Alcántara. ¿Cómo se llamaban los personajes que interpreta Mirta Legrán en Tren Internacional? Nombre de los personajes. Tiempo. María del Valle es uno. Y... No me acuerdo el otro. Qué lácteos. Margarita Sandoval y María de Los Ángeles del Valle. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la película protagonizada por Mirta Legrán estrenada en 1949 bajo la dirección de Luis Zaslaski? Tiempo. ¿Y del 41 de la patota? No, Vidalita. Ah, Vidal... No, Vidalita es del 48. Bueno, yo la tengo como del año 1949, Vidalita. Jurado. Marcelo Estiretalo. Vidalita efectivamente se estrenó en junio de 1949. Por lo tanto, la respuesta es incorrecta. No hay respuesta. Muy bien. Bien, vayamos a la siguiente pregunta, Mirta. ¿Cómo se llamaba el personaje de Mirta Legrán en el pendiente? Tiempo. Nombre del personaje. Hilda. Correcto, sí, señor Hilda. ¿Quién dirigió a Mirta Legrán en Esposa Último Modelo? Tiempo. El director. Esposa Último Modelo. Eh, Bisalba Welch. No, Carlos Slipper. Es Slipper. Bisalba Welch era el guionista. ¿Quién protagonizaba junto a Mirta Legrán Tren Internacional interpretando el rol de Alberto Durán o Conde Alberto de Galfieri? Tiempo. Fernando Lamas. Alberto Closas. Alberto Closas. ¿Quién protagoniza con Mirta Legrán el filme El Pendiente interpretando al personaje de Luciano Varela? Tiempo. Eh, 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 de Paula, Francisco de Paula. Sí, correcto, Francisco de Paula. ¡Guau! Cómo me hacé sufrir. Yo también estoy sufriendo, estamos sufriendo los dos. Vamos a la fotografía, por favor. ¿En qué año se estrenó esta película llamada 30 Segundos de Amor? 1947. Sí, correcto, 1947. Y ahora, la segunda y última pregunta. ¿Quién fue el director de este filme? Motura. Luis Motura, correcto. ¿Cuántos puntos tiene? 500 puntos. Poquito, ay, qué lástima. Vamos a repasar un poquito lo acontecido en el día de hoy. El puntaje obtenido por cada uno de los participantes. Leopoldo Russo. Cines en honor de 40, 800 puntos. Pedro Martínez respondía sobre Carlos Balá, 800 puntos. Lorna sobre Susana Jiménez, 800 puntos. ¡Guau! De repente aparece Miguel Ángel Maceda sobre Pepe Diondi, 1.200 puntos. Mirta Martín, Lolita Torres, 500 puntos. Diego Fernández, Sandro, 1.200 puntos. Pablo Vichini, Narciso Ibañez Menta, 800 puntos. Gabriel Parga, TV, década de 60, 900 puntos. Daniel Barbarezzi, Libertad Lamarque, 600 puntos. Marcelo Agallardo, Nini Marçal, 1.100 puntos. Raúl Escarora, Tita Merero, 900 puntos. Patricia Rizzo, Mirta Legrán, 500 puntos. Alguien se va hoy. O se va. Mirta Martín, que con el Soso, Rorita Torres, obteniendo 500 puntos, nada más. O Patricia Rizzo, Mirta Legrán, 500 puntos. Vamos a ver qué es lo que pasa, señores. Ha llegado el momento de hacer una pausa, una muy pequeña pausa y vamos a ver quiénes van a dirimir la cuestión irse o quedarse en Volver Pregunta. La pausa y adelante, señor director. Señoras y señores, seguimos en Volver Pregunta. Vamos a ver, en primer término, Mirta Martín. Lorita, yo les voy a pedir muy encarecidamente que se fijen muy, muy bien en las imágenes. Van a pasar un video, un segmento de una película, lo que sea. Fíjense bien, 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 bien las imágenes porque tiene mucho que ver con lo que ustedes van a responder de acuerdo a mis preguntas. Diki Victoria, por favor. Gracias, linda. Lorita Torres, Mirta. Señor director, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. La doctora. Venga. La doctora Laura, mi tío Pimienta. Encantada. Un gran placer de estrecharle aunque más no sea la mano. Bendito Dios. Peregrino, me llamo. Ajá. Sí. Va a perdonar mi nombre, no me pude defender. Papá era más grande. Mire, mire qué linda. La hizo mi tío. ¡Mmm! ¡Hermosa! Lo felicito. No, 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 no tiene ninguna importancia. Es una soncera, de aficionado. Esta no es la soncera de un aficionado, sino la obra de un artista. ¿Y son muchos muñecos? No, no, no. Muñecas. Nada más que mujeres. Ah, le disgustan los hombres. Adiós, gracias. La duda ofende. Ay, ay, ay. ¿Has observado bien, Mirta? Sí. Van las preguntas. ¿Qué famosa actriz aparece en la escena además de Lolita y las niñas? Tiempo. Selva Alemán. Correcto, Selva Alemán. ¿De qué color es el vestido de Lolita Torres? Tiempo. Verde agua era. No me acuerdo bien. No me fijé bien. Color rosa. No me fijé. Y bien fuerte, se destacaba mucho. No, no, no. No le comenté. ¿Qué lleva Lolita Torres en su mano? Tiempo. Un juguete, parecía. Un juguete. No me fijé en esa parte. ¿Juguete? ¿No te fijaste en eso? No, no, no me fijé. ¿Lleva? ¿Ya está el tiempo? Dos carteras o dos sobres. No, no, no me fijé. La muñeca que le da una de las nenas a Lolita lleva algo en la cabeza. ¿Qué es? Tiempo. Unas colitas. Unas colitas. No sé. Lo más elemental que se puede llevar en la cabeza. Un sombrero. Un sombrerito. ¿Quién es el guionista de la película Pimienta? Tiempo. A ver Santa Cruz. Correcto. A ver Santa Cruz. ¿Dos horas respondió correctamente? Ay, caramba. Por favor, Vicky. Vamos a la siguiente participante, Patricia, que se está restregando las manos. A ver, Patricia, Mirta Legrán. Suerte. Atenta, Patricia, con la escena, por favor. Señor director. ¿Te convences, incrédulo? Un magnífico diploma. Prende a la virtud. Con permiso, señor Comarell. No debieras hacer el carnio de la debilidad de que he sido víctima por el gran amor que te profeso. ¿Es verdad eso, Susana? Has sido el único hombre capaz de transformarme de virtuosa y pecadora. A ti debo el sortilegio de haber despertado al amor, a la vida. ¿Has observado una mujer así, de una vida media fácil, aunque fue elegida? ¿Cómo será? ¿Cómo es el nombre del personaje? Susana. Susana. ¿Correcto, señores, del jurado? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿En qué año fue estrenada esta película? ¿El año de estreno? Ya. Tiempo. La casta Susana se estrenó en el año 1942. 44. Lamentablemente, vale la primera respuesta que fue en 1942. Fue en 1944. Según palabras del personaje Susana, ¿en qué la convirtió el amor por el personaje masculino con quien dialoga? Tiempo. No, no lo escuché. De virtuosa en pecadora. Última pregunta. ¿Quién fue el director de esta película? Tiempo. Peroya, Peruja. Peruja, Perayo. Que la mano lo tiene, pero no es lo correcto. Peruja. Es el español Benito Perojo. Perojo. En este caso, señores jurados, ustedes determinan. Dijo Peruja, pero estuvo, le pegó en el poste, pero no sé si esto sirve o no sirve, si en este caso debe ser admitido. No, señora jueza, su palabra. No, tenía que ser el nombre correcto. ¿Empate? No. Bueno, ahora batería de preguntas para cada una de ellas. Ay, Vicky Victoria, por favor, toma esto. Empataron los penales, ¿eh? Ahora vamos. Eliminación por muerte súbita. ¿Sabes cómo es, no? Es una pregunta para cada uno. Responde bien, responde bien, segunda pregunta. Responde mal, responde mal, otra pregunta. Responde bien, responde mal, la que respondió mal se va. ¿De acuerdo? Todo listo, comenzamos con Lolita Torres, es decir, con Mirta. Primera pregunta, o única pregunta en este caso, ¿no? ¿Cómo se llama el tema que Lolita Torres canta a dúo con su admirado coprotagonista Luis Andrini en la película Pimienta? Tiempo. Los payasos. Los payasos, correcto. Pregunta para Patricia referida a Mirta LeGrand. En 1944, Mirta y su hermana Silvia hacen una brevísima aparición como colegialas en una película protagonizada por Nini Marshall. ¿A qué filme nos referimos? Tiempo. Hay que educar a Nini. Correcto, hay que educar a Nini. Vamos a ver, seguimos con los penales, ¿eh? ¿Cómo se llamó el papel de Lolita Torres en la película Joven, Viuda y Estanciera estrenada en 1970? Responde Mirta, tiempo. Victoria. ¿Te acordás del nombre completo? No, 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 ¿hace falta el nombre completo, señor licurado? Victoria, yo sé que es Victoria. Le hemos preguntado cómo se llamó el papel de Lolita, Victoria. ¿El nombre completo? Es Victoria Elizalde de Bernal. Ese era el nombre completo. Está perfecto. Eso es lo que esperábamos que vos respondas. Vamos ahora a preguntarle a Patricia a propósito de Mirta Legrán. Si contesta correctamente, sigue participando. Y en cuanto a Mirta, gracias por los servicios prestados. Pero vamos a ver, ¿eh? querida. ¿Cuál es la frase que dice Mirta Legrán al terminar cada uno de sus programas tiempo? Como te ven, te tratan y si te ven mal, te maltratan. ¡Correcto! ¡Sí, Dios! Por lo tanto, Patricia sigue en volver preguntas. Mirta, qué lástima. Lo lamento en el alma, querida, ¿eh? Ha sido un placer realmente. Gracias por participar, y a vos, felicitaciones, Patricia. Y llegamos al final. Pequeña Vicky Victoria, esto fue todo por hoy, pero permítame que me despidan los miembros del curado. Marcelo, muchísimo gusto, un placer tenerte aquí. Gracias, ¿eh? Igualmente. gracias. Edgardo, muchas gracias. Señores, esto fue todo por hoy. Dios mediante, en siete días, estaremos nuevamente con ustedes a través de este programa de preguntas y respuestas sobre cine argentino y televisión. Y no se olviden que este programa se llama Volver Pregunta. Gracias y hasta la próxima. Chau.